Top 6 Camilo y Evaluna se unen a Camila Cabello y Shawn Mendes Juntos se van de fiesta ¿Sigue colaboración? Hola, les comento que muchos quedaron sorprendidos después de que Shawn Mendes compartiera una foto al lado de Camilo Esto hizo suponer que su reunión pudiera significar una posible colaboración Pues bien, ahora ha salido a la luz un video de ambos divirtiéndose en una fiesta junto a Evaluna Montaner y Camila Cabello Tras estar viviendo en Bogotá, Colombia por las filmaciones de la segunda temporada de Club 57 Camilo y Evaluna Montaner tuvieron un regreso triunfal a Miami al irse de fiesta con nada más y nada menos que Camila Cabello y Shawn Mendes El fin de semana, los fans de Camilo no pudieron contener la emoción después de que Shawn Mendes recurriera a sus Insta Stories y compartiera una foto de su mano junto a otra mano y aunque el intérprete de Wonder no etiquetó a nadie debido a los numerosos anillos, a las uñas decoradas con puntitos negros y a los característicos tatuajes los internautas descubrieron que se trataba del colombiano Camilo De hecho, fue más tarde cuando el propio Camilo compartió la publicación de Mendes en sus respectivas Stories Y mientras muchos de los fans comenzaron a suponer que esta reunión podría significar una colaboración entre los cantantes al poco tiempo comenzaron a compartir videos de Camilo, Evaluna, Shawn y Camila Cabello divirtiéndose en una fiesta De hecho, en uno de los videos podemos ver a Mendes, Camilo y Evaluna sosteniendo unas luces de bengala mientras Camila se encontraba frente a ellos y en una imagen a blanco y negro vemos a Camilo y Evaluna uno al lado del otro mientras se muestran emocionados con sus luces de bengala y Shawn está a un lado mirándolo sonrientemente Por otro lado, los intérpretes de Machu Picchu se están preparando para su concierto virtual junto a Ricardo, Mao y Ricky Montaner donde por primera vez como familia se presentarán sobre un escenario e interpretarán algunos éxitos del cantante nacido en Argentina y patriarca del clan Por su parte, Camila y Shawn han estado disfrutando de su amor y compartiendo con sus fans algunos románticos momentos Y bien, ¿qué opinas de la bonita amistad de estas cuatro estrellas? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima